Se despiden del Perú, rumbo a Chile El grupo número uno de la cumbia zanjuanera Son de Ríos Son de Ríos, sí, son de Ríos Ritmo, voz y sentimiento Los hermanos son de Ríos Este viernes 20 20 de marzo En el local de los grandes espectáculos Yacumama Tradición amazónica Avenida Tomás Valle, esquina con Angélica Gamarra Los más taquilleros de la cumbia zanjuanera Son de Ríos Con sorteo de cocinas hipergas Regalos de producto de creaciones Y vales de consumo en la olla la vallecana Viernes 20 de marzo Son de Ríos Totalmente exclusivos En el Yacumama Avenida Tomás Valle, esquina con Angélica Gamarra Son de Ríos Desde las 8 de la noche Garantiza Promotora Mahota No pagamos Seguimos y vamos por más